Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les tengo este Arréglate Conmigo para Navidad, así que si quieren aprender a hacer este look, quédense mirando hasta el final. Voy a comenzar aplicando mi primer de maquillaje. Este es el paso uno de Make Up For Ever y luego paso a la base. Esta es la Proma de L'Oreal. Voy a aplicar un corrector en tono salmón debajo de mis ojos y luego voy a pasar a hacer el contorno con este nuevo palito de contornos que es de la marca Pure Cosmetics. Me gusta primero hacer la parte del color clarita y después difuminar eso y pasar a hacer el color oscuro y difuminar eso. Voy a agregar un poco más de iluminador para que quede más clarita la parte debajo de mis ojos y después voy a pasar a agregar las sombras con el mismo lápiz de contorno duo de Pure Cosmetics. Este es súper fácil de difuminar y también te da un tono bronceado. Una vez que ya haya difuminado todo muy bien, voy a sellar mi maquillaje con el polvo translúcido suelto de Laura Mercier y voy a pasar a hacer el maquillaje de mis ojos y en este momento estoy aplicando el primer que es el Paint Pot de MAC en el color Soft Ochre. Casi se me olvida, yo sé que siempre lo uso. Ahora voy a sellar esto con una sombrita color crema. Ahora voy a pasar a maquillar mis cejas y estoy usando el gel de NYX en el color expreso y ahora voy a pasar a darle definición a la cuenca con un color así como anaranjadito con un toque de rojo y voy a darle como definición a el final de mi cuenca y al principio de la cuenca cerca del lagrimal. Este es un look diferente con una técnica que está súper de moda en estas temporadas. Hay que tener paciencia chicas pero vamos a seguir construyendo esa intensidad agregando más sombra, más color, puede ser más vino tinto, más marroncito. Yo estoy usando entre esos colores marroncito, vino tinto y agrego y quito y así sucesivamente tratando de que todo quede bien difuminado y que la parte del párpado móvil quede sin el color oscuro porque luego vamos a poner otro color ahí. Termino difuminando con una brocha que no tenga ningún color para darle como unos últimos toques de difuminación y voy a agregar este color que es un champaña clarito en el hueso de la ceja y voy a difuminar esto también con la misma brochita con la que difumine anteriormente. Voy a limpiar el exceso de polvo y como ven siempre deja un efecto súper brillante y hace que se escondan los poros así que se ve súper profesional el look. Y voy a aplicar esta sombrita que es de Makeup Geek en el párpado móvil justamente en el huequito en donde no aplicamos nada y esto lo estoy haciendo con el dedo para que la sombra pigmente aún más y difuminando los bordes para que no quede ninguna línea súper marcada. Ahora voy a aplicar las mismas sombras en la línea de las pestañas inferiores y voy a difuminar un toquecito más y después voy a aplicar un lápiz negro en la línea del agua y en la línea de las pestañitas de arriba. Y voy a hacer una línea súper súper finita con el delineador negro para aplicar mis pestañas costizas después de que aplique mi rímel y voy a estar aplicando mis pestañas de Skittle Lashes que ustedes saben que son de mis favoritas. Ahora voy a agregar bronceadora en donde apliqué el color oscuro en el contorno. Esto le da un look súper bonito y le da más dimensión al rostro y a mí en particular yo soy amante de bronceado y voy a agregar un poquitito de este polvo de Sephora que es para iluminar debajo de los ojos y el rubor que voy a estar usando en este video lo agarré en mi cajita BoxyCharm y me fascina, está súper súper genial y el color está muy natural y bonito. Ahora voy a pasar a agregar el glow y nada más y nada menos que con el iluminador de Laura que se llama Geller Grygill Honey. El nombre está difícil de pronunciar pero genial y termino con este labial que es de Colourpop en el color Avenue. Este es un rojo precioso porque es un rojo así intenso como color sangre y los labiales de Colourpop realmente no son caros así que vale la pena probarlos y estoy aplicando un poquito delineador líquido en donde se secoya la pegada de las pestañas y dándole un toque de luz en el lagrimal de mis ojos y terminando todo con el Fix Plus de MAC. Y ya nuestro look está listo. Como es Navidad chicas y a todas nos encantan los regalos, el día de hoy les tengo dos premios así que vamos a acoger a dos ganadoras y este sorteo es súper rápido, es solamente por una semana desde hoy lunes que comienza y termina el viernes. En el video del viernes voy a estar anunciando a las ganadoras de este sorteo de hoy lunes así que vamos a comenzar. Primero que nada quiero anunciar a la ganadora de los labiales Colourpop del sorteo pasado aquí en el canal. Yo ya la anuncié en mi Facebook, normalmente anuncio a la ganadora en Facebook o en Twitter pero las voy a poner por aquí para que ustedes sepan quién ganó. Así que esta que está aquí es la ganadora de los labiales chiquititos de Colourpop. Ahora vamos al sorteo de hoy. El primer premio es esta caja de productos de Too Faced que dice Todo lo que tú necesitas es amor y maquillaje. Entonces miren qué espectacular está esta caja con los productos de Too Faced, tiene un rubor, tiene una pomada para las cejas, tiene la máscara de pestañas, el rímel que es el Better Than Sex que es súper popular y viene con dos brochas, una para las cejas y otra para el rubor y viene con un labial. Este kit está espectacular así que este es el premio número uno del sorteo del día de hoy. Y como premio número dos tengo las sombras de la colección de Navidad de Colourpop Cosmetics. Este jueguito está espectacular, trae seis sombras, algunas son escarchadas, algunas son mates. Este juego es genial, es precioso y tiene su propio espejito cosa que Colourpop por primera vez hizo porque nunca tenía un espejo pero este kit viene con su propio espejo. Regla número uno es ser suscriptora del canal porque este sorteo y todos los sorteos aquí en el canal, lo hago especial para mis seguidoras hermosas que son parte de mi familia y tienen un espacio aquí gigantesco en mi corazón. Número dos, regalarme una manita arriba en este video. Seguirme en mis redes sociales pero solo en las que tú tengas, no tienes que crearte una cuenta solamente para seguirme, solo en las que tú tengas. Puedo dejarte mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi Snapchat, mi YouNow, todo abajo en la cajita de información. Y déjame un comentario abajo, cuéntame qué esperas para el 2016 para ir compartiendo aquí nuestras resoluciones del año nuevo desde ahorita. Así que muchísima suerte preciosas, este sorteo se acaba el viernes, le mando un abrazo gigante, gigante, gigante desde aquí de mi casita hasta donde quiera que estén. Les mando miles de besitos, besitos, besitos y nos vemos en el próximo video. Bye! Gracias.